Música ¿Te gustan los autos? ¿Las carreras de autos te gustan? Sí, me encantan ¿Te subirías? Sí, pero me veo un poquito de miedo Igual parado ¿Miedo superable o ni ahí? Es un miedo, digamos Es controlable, es una fobia Una fobia ya no se controla Tengo un poquito de miedo, a la velocidad ¿Sabes la cantidad de pilotos que después de esto que acabas de decir Están viniendo para acá? Dejaron todo, están viniendo para acá Tengo un amigo que corre en Córdoba Aprovecho para mandarle un beso enorme Que estuvo hace poquito acá en La Plata Lucas Wagnera, que le fue muy bien Tuvo una carrera hace poquito Así que aprovecho y le mando un saludo Bueno, pero esta vez estuvimos con Iris El sábado, en el Mouras En el gigante de la competición sobre ruedas De nuestra región, de nuestra ciudad Y además a nivel nacional Porque se corrió el TC 4000 Y atención, cumplió 150 ediciones Y obviamente hubo un festejo Se creó la categoría hace poco Como podemos ver, 150 carreras Pero festejaron La pasaron bien Y allí estuvo 4x4 Hicimos notas, pero a morir Más de 6 pilotos Para ver si entendí bien Vos me recomendás que yo vaya al Mouras A que controle este miedo Que me pueden dar una mano allá Puede ser Iris no tiene miedo Va siempre y le va muy bien con los autos Así que me parece que puedo seguir tu consejo Y la próxima ir Porque aparte estoy con ganas de ir al autódromo ¿Andas con Iris? Voy a ir con Iris Ya le dije otra vez, pero no recibí invitación Aparte, ella conoce a todos Sí, siempre la vemos así acompañada Acabamos de hacer una Acabamos, no, dice el mosquito Acaba, vamos a ver ahora Un montón de notas Más de 6 pilotos Así que ella te puede decir Y mirá, este medio loquito Este anda más despacito Este te lo recomiendo Porque controle un poquito más Bueno, sí, obviamente Alguien que tiene miedo Tiene que ir con alguien Un poquito más cauteloso Más cauteloso Así que allí estuvimos 150 carreras Felicitaciones para la gente del TC 4000 Y vamos al Mouras, dale Bueno, Jana Hemos vuelto al Autódromo de La Plata Esta vez para seguir una categoría en ascenso El T 4000 Ya la tuvimos en el programa Ya la tuvimos al señor también en el programa La vez anterior tuvo el 1 Hoy tiene el 2 en la serie del sábado ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y bueno, la verdad que Una linda carrera Complicada Por ahí no teníamos un auto Como para mantenernos adelante Pero bueno Fue linda Por lo menos entretenida para la gente ¿Cómo te sentís este fin de semana Tan especial De las 150 carreras de esta categoría? Bien Con muchas ganas de ganarla Por las 150 de la categoría Y por el Día de la Madre también Así que Ojalá que se pueda ganar Para poderla dedicar a mi mamá ¿Imagina toda tu familia acá? ¿Te siguieron desde Mar del Plata otra vez? Sí, la verdad que gente de Mechongué De Mar del Plata Que nos siguen De Valcarce Así que bueno Agradecerle a todos ellos Por todo lo que hacen Lo que nos están apoyando Y por tomarse la molestia De venir a pasar un fin de semana Con nosotros Que es un poco lejos Pero la verdad que lo hacen con pasión Bueno, entre todos Felicitaciones Germán Se ve que te traemos suerte El programa Te están gritando cosas Me parece Bueno, la verdad que contento Creo que fue un carrerón Habíamos clasificado mal Pero teníamos un gran auto Y bueno Contento por el equipo Nos reivindicamos Fueron Salieron lindas maniobras Lindo para el público Y bueno Contento Largamos bien Se me ponen celosos los chicos ¿No? Se me ponen celosos Serán por la compañía Uy, perdoná Un delir Está muy cerquita Bueno, ¿cómo te ves posicionado? Para la Copa Estuviste muy bien Ya arrancaste bien el año Y ahora Bien Contento Tenemos un gran auto Estamos peleando el campeonato Y la Copa Así que Son tres finales los que quedan Y bueno Hay que tratar de no pararse La verdad es que El resultado Puede estar entre los tres Cuatro, cinco primeros Porque tenemos un gran auto Pero bueno Acá te parás y perdés Como siempre Es así Acá nunca hay que parar Suma muchos puntos Cada final Así que hay que tratar De que el auto Este todo redondito Para que no se le caiga nada Bueno Acá estamos con el tercero Con el turbina ¿Cómo se siente? Salir el tercero ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien Tenía un poco de auto Para ir más para adelante Pero bueno El primero y el segundo Son primero y segundo Del campeonato Así que Había que respetarlo Más sabiendo que yo vine A correr nada más Que cuatro fechas Entonces la idea Era no molestar A los que están Punten en el campeonato Muy bueno Eso habla de un muy buen Compañarismo Que pocos tienen Sí, sí, sí Ya lo habíamos hablado antes Obviamente que si en la final Se da de que tengo auto Para avanzar No me voy a quedar ¿No? Pero bueno La idea por hoy Es no entorpecer A los que están Peleando el campeonato Que Germán Pietranera Y Iván Ram Y para el año que viene ¿Qué pensás hacer? ¿Cómo te venís preparando? ¿Esta es la preparativa Para el año que viene? Sí, este año No pudimos estar el año completo Debido a una suspensión Que tuvimos en Olavarría Pero bueno Estamos construyendo Una Doge Esperemos que la tengamos Para la primera fecha El año que viene Pero sí Siempre con la GATL Con el 4000 argentino Contanos alguna anécdota Así vamos a conmemorar Este fin de semana De las 150 carreras Del T4000 Que puedas tener A lo largo de este tiempo Que has compartido con nosotros La mejor anécdota Que me quedó O recuerdo Fue mi debut Que Cuando debutó Hago la pole Y bueno Le saco al segundo Un segundo 14 Fue muy meritorio Muy lindo Y bueno Recibir las felicitaciones Con el de Roberto Arauz Y de pilotos de renombre Como estaban en la categoría Fue el mejor recuerdo Que me quedó Bueno Acá estamos con Con alguien que tiene un nombre Que nos hace recordar Al helado No sé si le va a gustar Muchos que lo diga Dije el cuchillo Me corrigió ¿Cómo estás? Bueno Buenas tardes Bueno Todo bien Hicimos una linda serie Fue un poco En la mitad de la serie Un poco reñida Pero pudimos Hacer diferencia En el final Y llevarnos la serie Que es muy importante Para el equipo ¿No? Imagino Contento Contento Él sacó uno En la primera serie Vamos a aclarar A la gente que no sabe Sí Pudimos hacer la pole Ser el más rápido Y ganar la serie Así que Con muchas expectativas Para mañana Queremos Hacerlo mejor Justo para el Día de la Madre Así que Si podemos regalar el triunfo Mejor Y bueno Contento para todo el equipo Parece que están todos compitiendo Para el regalo de la Madre En realidad Más que para el uno Están para el regalo de la Madre Y es importante Así que bueno Vamos a hacerlo mejor Se lo merece la Madre Así que Vamos a tratar de Igual el podio es importante Un trofeito Le va a venir bien Nunca viene mal Nunca viene mal Nunca viene mal Un trofeito Contanos un poco De tu experiencia Acá en el T4000 ¿Hace cuánto arrancaste? Y ya Arrancamos medio entrecortado Porque Debutamos con una Doge En mitad de año Del año pasado Y bueno Nos fue bien Estuvimos peleando La Supercopa Quedamos por un punto Y bueno Y ahora Venimos a hacer El nuevo equipo El MT Racing Que es equipo propio Con motores de berra Y bueno Van dando sus frutos Y Venimos en buen camino Arrancamos así Ay ahora Y ahora acá estamos Con el El segundo De la primera serie ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Me imagino que feliz En este fin de semana De las 150 carreras Si realmente Contento Porque veníamos Con un año Complicadísimo Y bueno Estar otra vez Adelante En las primeras filas Realmente Es muy lindo Y bueno Más en las 150 carreras Así que Realmente conforme Y contento Bueno ¿Y cómo te ves para mañana? ¿Cómo te preparas tempranito? Bien Bien El auto Me brinda mucha confianza Porque Me encontré nuevamente Con un auto espectacular Y bueno Esta carrera Vine tranquilo Tuvimos una charla Previa A esta carrera Bueno Todo el equipo Nos reunimos Y bueno Intercambiamos un poquito De ideas Una eslavada de cabeza Y Sí Sí, sí Pero bueno Aparentemente sirvió Tanto para mí Como para los chicos Y bueno Los resultados Se vienen dando Y esperemos que mañana Sea Un fin de semana Para redondear Ya con estar entre los tres Ya es muy bueno De venir de un año complicado Se ve que fue un año complicado Para todos Muchos han cortado Muchos han roto Se ve que el 2013 El 13 viene mal Sí, sí Realmente sí Este año Para los que el año pasado Estuvimos peleando el campeonato Se complicó Se complicó Para los que estuvimos Siempre ahí adelante Y bueno Esto es así Los fierros Sabemos que No es fácil ¿Qué tema los fierros? Uno dice los fierros Y te trata de convencerse De que hoy estás bien Mañana estás mal Y bueno Pasó a estar mejor Sí, sí, sí Uno se trata de autoconvencer Pero bueno Realmente es así Pero Hay que tratar De no bajar los brazos Y seguir para adelante Bueno Acá estamos por terminar Esperando el Ágape De estos 150 carreras Del T4000 Mala Me gritan Una palabra muy moderna Usa Jorge ¿Cómo estás? Bien, bien La verdad que muy contento Porque pudimos dar vuelta El sábado Que veníamos medio enredados En la clasificación Y bueno En la serie Pudimos avanzar bastante Y bueno Llegar tercero Es muy importante Así que Esperemos que para mañana Estemos Estemos bien Para la final El auto tiene un gran ritmo Así que esperemos Que podamos pelear adelante Imagino contento Sí, sí Muy contento Porque Ya te digo Vinimos a probar ayer Hicimos El auto Anda muy muy bien Y bueno La verdad que recién en la serie Se vio reflejado Como andaba el auto Contanos ¿Cómo te sentís Estando en esta categoría? La categoría me encanta Siempre Siempre la apoyé Siempre cuando pude venir a correr Vine Y bueno La verdad que Es una categoría bárbara A mí Para mí Es la mejor categoría Para Para un piloto amateur Para un O sea Para un piloto Que no es profesional Para mí Es la mejor categoría Bueno Ahora para terminar El autódromo Mouras de La Plata Vamos a hacer una pequeña Entrevista cortita A alguien que ya también Lo conoce Que estuvimos hablando Dentro del auto Del nuevo de julio Estamos con Bruno De Inus ¿Cómo estás Bruno? ¿Cómo te fue en la carrera? Buenas tardes para vos Iris Para toda la teleaudiencia Y la verdad que Una serie entretenida Linda Venía tercero Hasta la vuelta cuatro Que me pasó Fruga Y llegué cuarto Con un papel Algo aceptable Si bien no era El resultado que queríamos Pero bueno La verdad que Nos deja posicionados Para mañana Porque estamos Largando un poco más Atrás en la serie Bueno pero Más que aceptable Un cuarto puesto Si, si Obviamente Es aceptable Pero en función Del campeonato Sabiendo que Iván y Germán Se están disputando El campeonato Prácticamente entre ellos Y ganando la serie Nosotros estamos Quedando un poquito Más relegados Pero bueno Es positivo también ¿Y cómo pensás Resolverlo En estas dos carreras Que quedan Hasta fin de año? No, yo lo que tengo que hacer Es tratar de llegar Adelante de ellos Tratar de no presionarme Sé que Tengo que Tratar de llegar Lo más adelante posible Y si es posible Adelante de ellos Y que ellos Bueno Traten de no sumar puntos Y después La suerte Es la suerte Y las cartas Ya están echadas ¿Qué se siente Están participando De este fin de semana De las 150 carreras Del T4000? La verdad que yo Soy nuevo en la categoría No tengo muchos años Pero Es una alegría Creo que para todos Los pilotos Está bueno La categoría está hermosa Se ve que Hablan las claras De que De que está haciendo Bien las cosas Y de que Se están sumando Autos Por eso También Creo que es un premio Que se merece La categoría De tener Un promedio De 30 autos Todas las carreras Y más en sus 150 carreras Tener un parque automotor Como el de hoy Que creo que largaron 15 o 16 autos Por serie Eso la verdad Que es espectacular Bueno Muy feliz Un fin de semana Espero que para mañana Se redondee un poquito más Y nada Un saludo a quien Dios quiera Bueno La verdad que Esperemos que no llueva Porque está anunciada lluvia Y si llueve Bueno Habrá que Ponerse Un poquito más todavía Habrá que Usar el paraguas Si llueve Te robamos Y me das promo Todavía no te preocupes Si Y no bueno Gracias a vos por la nota Gracias a todos los muchachos Que me están dando una mano Que acá como bien Están laburando A todos mis amigos De La Plata A toda la gente De La Plata Que la otra vez Me avisaron Que me habían visto En La Plata Y bueno También para toda la gente De Pinto Y para todos los que me siguen Y me dan una mano Así que Espectacular Y gracias a vos Bueno Lo pueden seguir En Twitter Está también en Twitter Pueden seguir a la categoría Que es Arroba T4000A Y después en Facebook Les mandamos un beso grande Y esto ha sido todo Desde El Autódromo de La Plata 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 El Autódromo de La Plata